Ahí van algunos datos curiosos sobre la Sociedad de la Nieve, la película de Juan Antonio Bayona. Ha sido un proyecto muy difícil de sacar adelante, y es que eso de que estuviese rodado en español y protagonizado por actores no muy conocidos, hizo que la mayoría de productoras se echasen para atrás. Pero llegó Netflix, puso 60 millones de presupuesto y dio luz verde al rodaje. La película se ha rodado en las montañas de la estación de esquí de Sierra Nevada, en España. Allí se construyó una reproducción de la montaña real de 300 pies hecha con andamio y espuma. Esto se hizo en un hangar a mil metros de altitud. Después se construyó otro set de rodaje a 2.000 metros y otro más grande a 3.000. En cada uno de estos sets se instaló una réplica del fuselaje del Fairchild 571. Además de esto, y con la intención de ser lo más fieles posible, se rodaron imágenes del Valle de las Lágrimas, en los Andes, el sitio auténtico donde se estrelló el avión. Porque lo que se iba a hacer era después sustituir digitalmente las imágenes de Sierra Nevada con esto previamente rodado. El resultado es increíble. Otro de los puntos fuertes de la película es el diseño de sonido, con el gran Uriol Tarragó a la cabeza. Por ejemplo, para dar realismo a lo que escuchamos durante el deslizamiento del Fairchild 571 por la nieve, lo que se hizo fue construir un mini fuselaje de un metro y medio por 50 centímetros, llenarlo de micrófonos y lanzarlo como si fuese un trineo. Todo ese sonido recogido se utilizaría después para hacer realidad los espeluznantes efectos durante esa parte del accidente. En la película hay varios cameos de los verdaderos supervivientes. Por ejemplo, al principio vemos en el aeropuerto a Fernando Parrado. Y durante el resto del film veremos a gente como Roberto Canessa o Carlitos Paez.